Atlanta, celebrando la independencia de Centroamérica, llega Los Hermanos Flores Salvadoreñas, que lindas son, que me han robado el corazón Carisma Pan Viernes 17 de septiembre, en Atlanta Peach, Los Hermanos Flores Carisma Pan Hoy tengo ganas de ti Celebrando la independencia de Centroamérica, viernes 17 de septiembre, en Atlanta Peach Para más info, 678-629-2941, Los Hermanos Flores Carisma Pan Viernes 17 de septiembre, en Atlanta Peach Patrocinan, La Cabaña Restaurant, Panadería Centroamericana, Cortés Aurocells